Vamos a decir que si hay que mirarlo para que lo doy en la nera aquí Ahí hizo un clic, ya empezó a llover Y me revisa la hora está recogiendo el otro extremo y no tiene por acá una si si hay que apretarlo un poco más si es es simplemente una vamos a ver está bien si no hace click si no hace click mejor si hizo click y si no hubiera hecho click ¿sabe por qué? ¿quién se imagina por qué no hubiera hecho click? por una razón muy sencilla estos aparatos hay que instalarlos completamente a nivel si lo ponemos recarga a un lado entonces nos queda descalgado la van a planificar completamente horizontal con cualquier medio de inclinación siempre se va a quedar en un solo rante nunca va a funcionar y por eso siempre o si quedamos un poquito desbalanceados entonces siempre va a cargar más uno de los coquitas que la otra y por eso se queda completamente nivelado esto es lo que tiene potencia este tipo de aparatos ya más más observados como el como este de acá este tipo de clorómetros son los que está utilizando la red de ustedes han escuchado hablar de SIATA ¿qué significa SIATA? ¿se acuerda? pues yo sé que son locados por el estadio la torre de la la torre de SIATA yo creo que lo que es si SIATA significa sistema de alerta temprana de Medellín eso es lo que significa SIATA eso es una entidad que la que da por la alcaldía de Medellín ellos tienen ¿ustedes les quedó claro como es que funciona esto o por? Uy vea es un reservarito bueno vemos la que nos va a agarrar el informe bueno esta red tiene aproximadamente 49.50 si no fui mal 9 metros instalados en toda la ciudad vamos a entrar aquí a la pagina cuando ellos sacaron esta pagina creo que fue no estoy seguro de la fecha exacta creo que fue hace un par de años pasionando fue poquito después de que yo empecé a hablar con lluvia de nada se llevó a la venta que hasta nos pareció que hubo una cosa nosotros cuando empezamos a hablar de lluvia ya teníamos la intención de instalar aquí en la ciudad más o menos 1200 2500 estaciones dentro de la ciudad revisando cada uno de los centros del partido aquí porque no tengo el computador pero ahí tengo todos los colegios de la ciudad marcados en el mapa y la ubicación donde puedan quedar esos aparatos a eso se le sumarían las otras casas de personas que desearan instalar un aparato para poner toda esta red al servicio de las mismas personas al servicio de los mismos usuarios o sea sería un registro de lluvia casi como una super radiografía de la lluvia llovió está lloviendo bueno entonces de todas maneras hay que agradecerle a la alcaldía que nos adelantaron parte del trabajo están los plurómetros de la red TPL están los de digamos no quisiera que hubieran más pero de todas maneras es un buen trabajo y se está haciendo si quieren ahorita bajan el ejercicio en canal telemedellín toma las antesitos de la noche que pasan el informe del clima y observen como hablan ahí que dicen las campeones de lluvia que dicen como estuvo la estación de Belén que no estuvo la de la alcujarra que si lluvia allí si lluvia allá y observen entonces cuando ustedes quieran entrar eh díganme alguien donde vive y vamos a ver que estación nos queda como cerca Floresta Floresta vamos a buscar Floresta Floresta es una recita de Santa Monica Chalapa que es el estadio proje mas hacia abajo es el estadio que hayas si el estadio por acá la ventana que es el estadio por acá aquí están los mil metros del estadio el estadio el estadio el estadio el estadio en la Universidad de Flores ah, en la Universidad de Flores donde tenés el colegio ah, bueno, listo mirá lo que tenés aquí el Instituto de Administrativa Consejo de Medellín en ese colegio cuando pasen ahorita al ser elegido, mirá si al casero es por el texto que tiene un tarrito negro que dice biografía vamos a ver aquí si está en forma esto va a estar por ahí en una de las partes del colegio a lo realesco en la Universidad de Flores